Déjate seducir por un cel más pro, provocador de emociones por 23 horas seguidas, con un gran angular que te provocará grabar todo y hasta puede que te provoque bañarte con él. Cámbiate o renueva por el cel pro que siempre soñaste, ahora con los mejores precios y en 24 cuotas sin intereses. Movistar con todo.